Cuatro gatos y una gata que canta, porque esto es que lo que da la línea de la concepción, yo no he visto una comarca que salga o que haya gente con más arte que da la línea, mire que es chica, pues más copleras y copleros da. El concurso se llama Copla, antes lo decía mi compañero Elías, que pusieron El Rey de la Comedia justo los sábados por la noche y daba igual lo que pusieran como contraprogramación, daba igual, que arrasaba, se llama Copla, en cualquiera de sus ediciones, pero realmente de todas las personas que han pasado, de todos los concursantes, con letras de oro se pueden escribir dos, tres, cuatro, de todos y de todas las que han pasado. Y Sandra Cabrera, es un lujo tenerla, primero por su agenda, segundo por su incansable vida, que con gusto yo lo digo, porque no ha dejado de estudiar, algo importantísimo, y tercero porque ella hace lo mismo y tiene la misma responsabilidad con la Campus en Telecinco que en Cuatro Gatos con Carmen Borja, que donde tenga que ir y eso es muy de agradecer. Sandra Cabrera, bienvenida, buenas tardes. Bien, Ayana, Carmen, un placer estar contigo. Ella recorre, ella con sus andares de reina, se recorre la geografía, siempre tiene un sí y si no lo busca, y no todo el mundo hace eso, Sandra, porque es algo muy común que a la gente se os suba, sobre todo en el cortísimo tiempo que a ti te ha llegado, aunque llevabas toda la vida cantando. Ella cantó, bueno, antes que anduvo, yo creo, antes que hablaba y todo, ella ya canturreaba, pero sí que es cierto que ha sido fulgurante, el éxito en muy poco tiempo, de verdad la fama, porque cantar ha sido un clásico, nunca lo he dicho, en tu vida siempre. Tú lo has llevado, lo llevas bien. Sí, la verdad es que tantísimos años te haces sopesar muchas cosas y todo lo que te pasa, lo tomas ya con más tranquilidad. El hecho de haber participado en Se llama Copla fue el tren que yo estaba esperando de muchos años, y que gracias a Dios estoy dedicándome a la música, que es lo que siempre me ha gustado, y principalmente creo que siempre hay que estar bien con todos vosotros, porque no somos nadie sin televisión, sin radio, sin prensa, que se acuerden, porque es importante que siempre esté ese detallito y que se te recuerde, porque este mundo es muy bueno y de repente se te olvida muy pronto la gente de ti. Hay que estar agradecida con todo el mundo, pienso, y creo que hay que ser sobre todo muy humilde, dedicándote a la música creo que te tienes que sentir artista encima del escenario, pero luego cuando bajas del escenario tienes que ser persona, y ser compañera y ser humilde, y lo que tú dices, igual estás allí, que estás aquí, está en todos lados, porque hay que agradecer siempre que la gente colabore y cuente contigo. Está haciendo un ciclo superior de anatomía patológica, que yo no sé de dónde saca, va tanto como destaca, que diría la canción, que además hemos pasado las fiestas del San Isidro, estamos en plenas fiestas en Madrid, en pleno Chotis, con el santo en la pradera, triunfo total, andares de reina, yo la vi en Madrid, y daba gusto en esa latina, Sandra Cabrera, que digo, ¿cómo se tiene que...? Le mandé un mensaje, antes de, digo, ¿cómo te tendrías que sentir por dentro, momentos antes de la capital de España? Muy nerviosa, siempre la responsabilidad es enorme, sobre todo cuando estás en la capital, y que tantísimo gusta, además entradas agotadas, la gente está ahí para verte a ti, para ver tu disco... Concierto único, ya que dicen, bueno, va más gente, a lo mejor se arropa porque van más compañeros, no, llenar un teatro es dificilísimo para cualquier persona, ya da igual los años, la trayectoria, porque la situación es complicada, ¿no? Yo iba muy bien, de todas maneras, iba muy bien a arropar, de mis nueve músicos, que son fantásticos, y mi pareja de baile, que son gente maravillosa. ¿Que van contigo? Sí, cuando hacemos el espectáculo del disco, siempre, ¿no? Y el hecho de estar allí en la latina, es una gran responsabilidad, y siempre hay que dar callo, ¿no? Hay que dejarse la piel, como se dice. ¿Cuánto duermes? Yo solo dormir seis, siete horas, aproximadamente. ¿Y te secundes? ¿Qué remedio? No, siesta no, mira, pasé a Antalusa, no he hecho siesta. Qué bien te viene este programa, entonces. Mira, imágenes del concierto. Mira. Qué bueno. Fue la verdad. Bueno, qué vestuario llevaste. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Y había unos rojos? Sí, bueno, la verdad es que la mayoría de ellos tengo la suerte, y hay que contarlo, aprovecho, que tengo un magnífico club de fans, y muchos de los trajes me los han regalado ellos. ¿Qué me cuentas? Sí, sí, tengo unos fans que no me los merezco. Pero bueno, ¿cómo? Pero bueno. Y este rojo que tú comentas, me lo pusieron en el programa, cuando canté Los Cientos de Remordimientos, y ellos me los regalaron. Igual que el primero, y también una batalla de cola. Pues yo a lo mejor me sorprendieron una vez que estuve un concierto allí en mi pueblo, en la línea, me los regalaron, y otro fue por mi cumpleaños, el 5 de agosto, pues también me regalaron otros trajes. ¿Lo dejamos caer? Sí, no, se hacen tan regalos, se hacen tan regalos. Se hacen tan batalla de cola. Y la verdad es que tengo unos fans maravillosos, además gente súper constante, súper tenaz, apoyándome en todos los foros, apoyándome en todo sitio, acompañándome en los conciertos, es maravilloso. Qué bueno. Sabes, tu trabajo se siente completamente realizado, ¿no? Cuando sabes tú que hay siempre un grupo de personas que vienen a verte, no vienen a apoyarte. ¿Has llegado? ¿Los conoces? Sí, sí, con la mayoría de ellos, sobre todo los de mi página web, sí, suelo tener bastante contacto con ellos. Claro, es que es fundamental. Sí, además que ya soy muy cercana, ya una vez que se me conoce, ya soy muy cercana. Que no es una pose, porque tú te hagas así sencilla y tal, que tú eres así, aunque te dedicaras a otra cosa. Sí, yo totalmente, es que vamos, yo soy, pero una de las cosas que hago muy mal es fingir. Bien, eso nos viene muy bien. Es como cuando me deseen en la copla, hay que ver que nunca lloras cantando, digo, que me tiene que salir natural las cosas, si no me sale natural no puedo hacerlo, ¿no? No me gusta hacer un paripé y en la vida real mucho menos. Pero tú sentías como nadie, te podías, tú te has emocionado, lo que pasa es que no eres de lágrimas fácil y además qué bien, ¿no? Claro, es lo que yo llegué a comentar, ¿no? Que quizás, pues, la interpretación o el sentimiento de cada persona es individual, ¿no? Hay muchas maneras de decir te quiero y a lo mejor que llegue igual, si te lo digo alto que si te lo digo bajito. Y son muchas maneras de interpretar, ¿no? O simplemente te pienso y no tienes que utilizar te quiero. Y son muchas maneras de interpretar, es lo que yo comenté, ojalá llegue una vez a ese momento de emoción tan grande que como Marifé creo que no va a hacerlo nadie. No, no, eso ya se va a llegar. Pero bueno, no sé yo qué va a hacer mejor, porque el hecho de que tú llegas a esa emoción, que ya se te quedan las cuerdas y te engarrotas. Pero porque ella es única, ella es su originalidad. Eso. Ella es... El poder controlarlo es súper difícil. Yo fíjate que dicen, es la actriz de la canción, ¿no? Es que lo vive, no es actriz, es que lo vive de verdad. No está representando nada. Y además que hace que lo vea la gente. Total. Le vende la historia, ¿no? Que es lo principal. Total. ¿Tú no intuías, o sí, que podías llegar en tan poco tiempo a grabar a todo este lanzamiento? ¿Creías que se iba a quedar en algo más, bueno, un recordatorio, un poder vivir de esto, pero realmente vislumbrabas esto? Este futuro que es hoy tu presente. No. La verdad es que yo siempre tengo mis metas y lucho mucho por ella y siempre digo, a veces se cumple, ¿no? Tú nunca esperabas que llegara a este momento. ¿Lo deseaba a veces se cumple? Sí, pues lo deseaba con toda mi alma, ¿no? Desde muy pequeña. Y de hecho, gracias a Dios, pues se ha cumplido. Gracias a Dios también tengo gente a mi alrededor que cree mucho en mí. ¿Quiénes son tus pilares, Sandra? Bueno, sobre todo mi familia y mi pareja. Y a nivel artístico, pues mi representante, mi compañía de discos. Es que se mueve un mundo entero en torno a un artista que, bueno, la gente que le está costando llegar dice, ¿cómo puedes mantener, porque es toda base de dinero, el despliegue cuando tú te mueves todo lo que hay detrás? Sí, eso no se sabe, sí que hay muchísima gente. Claro, y todas ellas tienen que vivir. Y de alguna manera, a ver cómo el engranaje, la cadena, la cadena que se tiene que ir dando, los eslabones a unir. Por eso, cuando yo acabo los conciertos, y tú has estado en uno de ellos, lo puedes decir que es verdad. Que no la dejaba, y cantaba un fantango, y el padre, la gente llorando. No me iba al escenario nunca, que no. No, nada, nada, nada. Y ella no te iba a nosotros menos. Con respecto a lo que tú dices de todo el mundo que va detrás cuando termino los conciertos, siempre me gusta agradecerle a todo el mundo. Porque si tú estás viéndome a mí en un concierto, creo que el mérito no me lo merezco yo sola. sino el acompañamiento musical, los bailarines, la gente de sonido, la gente de iluminación, todo, o sea, el montaje, el backline, todo. O sea, todo creo que es un compenso, ¿no? Y por eso salen las cosas bien, ¿no? Y por eso me gusta agradecerle a todo el mundo, que cada uno se lleve su parte, ¿no? De los aplausos que me dan. ¿Cómo es? Está bonito eso. ¿Cómo es un previo, Sandra Cabrera? ¿Cómo es un previo a un concierto de este cálido? Bueno, pues, soy bastante tiquismiqui, ¿eh? ¿Qué tiene tiquismiquis para ti? Tiquismiqui es que contra más lejos de mí este es mejor para ti. Sí, como que... Me pongo muy nerviosa. No, cercanía. Suelo a, no sé, bastante seria, bastante cortante. De los mismos nervios que tengo... Este es un mal carácter. Sí, un mal carácter, lo reconozco. Un poquito antes, cinco o diez minutos antes de cantar ya estoy con los nervios de piel y estoy... ¿Pero qué piensas? ¿Que no te vas a saber la letra? ¿Que no vas a saber las cosas bien? ¿Por qué? Mira, lo que pienso únicamente, lo que quiero es que salga todo bien. Y eso es lo que a mí me mata, el ser tan perfeccionista. Porque estoy pendiente no solo a mí o a mi letra, a mi baile, a mi coreografía, a mi... Sino a los músicos que estén, que el pie de micro, que entre los bailarines por donde tienen que entrar, que el sonido suene bien. Y todo eso en la cabeza hace que mucha gente haya cogido a mi representante y lo haya empujado al escenario. ¿Qué tal esto? ¿Qué se nos está bien? No sé qué. Bueno, bueno, está bien. Si te diera todo igual no saldría la cosa. Sí, pero es verdad que soy muy profesionista y tienen que salir las cosas bien. Porque creo que la gente hace un esfuerzo hoy en día con la crisis. Hace un esfuerzo en desplazarse, en pagar una entrada. Y el espectáculo tiene que ser un día, tiene que ser. Honestidad y comprensión y elección buena de este álbum Andares de Reina, que así se llama genéricamente. Que yo no sé cómo hiciste la selección, con la de coplas que te sabes, con la de coplas que te gustan. Y bueno, de alguna manera, ¿cómo se elige esto? Bueno, surgió después de tantos años cantando, tuve mucho tiempo para pensar cómo quería que fuera mi disco ideal. Claro, porque tú lo soñabas desde chica a chica. Sí, así que me puse a escuchar muchísimas coplas, porque yo quise reivindicar en el disco dos cositas, ¿no? Que estuviera también la copla, rebuscar el baú, te lo recuerdo, porque hay coplas muy bonitas y que no estaban escuchadas. Y rescatar también a otras artistas, a otros intérpretes de coplas que también estaban un poquito olvidadas. ¿Cómo a quién? A Conchita Bautista, como Andares de Reina, a Antonia Moreno, a Delfa Soto. Entonces, aparte de tener canciones de Concha Piqué, pues de Juana Reina... Sí, pero hay gente muy brillante que no ha tenido la proyección de las grandes y han dejado una huella enorme. La propia Terremoto. Total. Total, fue una revolucionaria. Sí, yo he querido rescatar un poquito de canciones un poquito más conocidas, pero traía a la memoria otras canciones más olvidadas, ¿no? Y de hecho, está teniendo muy buena aceptación y la gente me lo ha agradecido mucho, ¿no? Lo de Andares de Reina, ¿cómo sonaba, nena? Si es que te apetece a ti hacer una cosa mona, así, de tarde. Así, una pincelada. Andares de Reina, dicen los hombres que tengo, Andares de Reina, española, diabolengo, Andares, que danaciare, y encienden ropasiones. Y, por favor, me encanta mucho. Vamos a hacerle un aplauso, ¿no? Hasta, chaval. Una bonísima, se me van los corales. Se me van los corales. Pero, además, tienes la misma voz que si acabaras de terminar un concierto. Esto es un don que tú trabajas. Porque no todo es, allá va, la varita mágica. No, además, yo soy persona de, creo que hay que trabajarlo todos los días, en un trabajo, como todo cualquiera. ¿Tú siempre cantas hoy? No, no, yo siempre canto, yo me levanto cantando ya, Carmen. Que tú te levantas. Y me acuesto cantando, yo te voy a cantando. ¿Qué has cantado esta mañana cuando tú te levantes? ¿Cómo puede ser que tú te levantes con ese carácter? Y lo gatufa que eres antes del concierto. Hombre, porque en casa se canta mucho más relajada, ¿no? Y claro, en la ducha de tu vida. Mientras que te preparas el té para desayunar, mientras te estás vistiendo. Ah, usted, ella es muy inglesa. Yo soy inglesa, sí. Ella es. Además, yo habla de Gibraltar, que se me tiene que pegar, ¿no? Se lo trae, se lo trae, el Earl Grey, el chill Grey, que buenísimo. Pero siempre cantando, siempre. ¿Y qué has cantado esta mañana, acuérdate? Pues esta mañana he cantado un poquito de un pasodol precioso también, que va dedicado a Lora del Río. ¿Y cómo dice? Mira, está diciendo... El verde guadarquiví pasa por Lora, pasa por Lora, Lora del Río. Y dicen que vive allí un barquerito, un barquerito muy presumido. Que quiere ser matao, dice a la niña de la Rivara. Y no le importa el amor, ni que le canten de esa manera. Barquerito de Lora, barquerito de Lora, cariño mío. Y que te iba a decir, me vengo arriba muchísimo, porque esto lo ponía yo en el 89 cuando creamos Radiolet en Madrid. Y me dio la oportunidad de conocer a todas las grandes y a los super, porque luego fue un año tremendo. Yo fui la persona que le puso el pañuelo a Antonio Molina cuando falleció. Bueno, agárrate con el maestro bastán. Rafael Farina y yo éramos... Quiero decirte, ha habido... Yo he vivido tanto, tú eras tan chica, tanto con ellos, con los super grandes, que dices, Dios mío, qué gusto. Qué gusto, porque además, bueno, la eterna comparación. Qué tontería. No comparación, sino que sí que es verdad que ese timbre, ese cristal de bohemia que se decía antes en la voz de Gracia, es inevitable a lo mejor que te acuerdes de ella. A ti te encanta, no pasa nada, es un piropo, es un halago. Es una maravillosa mujer. Claro. Magnífica cantante, vamos. Pero todo el mundo, todo el mundo sabe que se nota el sello de Sandra Cabrera. Perfectamente. O sea, no podría ser una grabación de Gracia años antes. No, eres tú. Es algo innato. Te gusta ser original. Es algo innato que se nace con él. De hecho, Gracia en algunas ocasiones ha entrado, ha intervenido telefónicamente y lo ha comentado. Dice, eso es algo con lo que se nace. Le encanta, que sigue. No sé. Y no tienes por qué ocultarlo, ¿no? Dice, y aparte le das tu sello personal. Tienes ese deje, ese vibrato rápido, como me lo dio a mí, como se lo dio Dios a cerrar. ¿Sabes? Dice, pero tienes un toque personal tuyo, ¿no? Y eso también se agradece. Porque es verdad que las comparaciones gustan hasta cierto punto. Luego es verdad que te gusta que te reconozcan por ti, ¿no? No, tú ya lo tienes. Y es que hay que trabajar el consejo que yo le doy a todas las personas, a todas las chiquillas y chavales que están empezando. Que hay que beber de las mejores fuentes, como son los grandes artistas, pero el siguiente tienes que darle tu toque personal, llevarlo a tu terreno. Bueno, ¿qué otras cosas cantas, Sandra? Bueno, de todo un poquillo. La verdad es que la música me encanta por donde la mires. Y pues me gustan las baladas, los boleros, saetas, en inglés, también me gustan algunas cancioncillas. ¿Cómo que? Sí, porque mi familia fueron inmigrantes en Inglaterra y se me habla inglés perfectamente. ¿Y tú no? Yo no. Muy mal. Ya lo sé. ¿Lo hiciste? Muy mal, pero es que no me aprendieron desde chiquitita. No, no aprendí. Yo ya nací en la línea, yo nací ya aquí en España y yo ya no... En la línea, cuando dices que quedan en las cuatro esquinas, en la focona, ya con el español, y se quedamos en la focona. En la focona, el término ya va variando, pero muy mal. Esto es otra asignatura pendiente que cada vez que te vea, te la voy a recordar porque no te cuesta nada con esa capacidad tuya. En viajes, en tal, incluso cruzando. Ponte con ellos. Sí, yo he estado trabajando y todo es invertida, antes de todo el canturreo, yo soy auxiliar de enfermería. Y he trabajado siempre relacionado con las personas mayores, atendiendo a las personas mayores, bien en residencia de ancianos, bien en la ayuda de domicilio, ¿vale? Y siempre estaba muy relacionada con las personas mayores porque creo que son gente que llegan a un momento, han vivido tanto y creo que están en un momento donde hay que mimarlos mucho. Pero entonces yo creo que tú les curabas, nada más que con tu presencia y tus cantos, porque seguro que les cantarías. Hombre, eh. Estoy segura. Y tanto, y de vez en cuando todavía me escapo y les canto, ¿eh? No me digas. En la docencia anciana donde yo estuve trabajando. Y yo era la que tenía que llevar a los abuelitos a casa, en la furgoneta, encima con mi compañero y yo iba atrás con todos ellos y eso parecía una película de Marisol. Allí todo el mundo cantando, Francisco Alegre, no sé qué, y todos los abuelitos cantando. Y mientras que íbamos a la casa, lo contento que se ponían. Y cómo no. Imagínate, cuando nosotros lleguemos, si llegamos, ¿cómo estaremos? ¿Quién nos cuidará? ¿Qué sabemos de nuestra vejez? ¿Cómo será? Y que encontremos una Sandra Cabrera que nos da la vida. Por Dios, la niña, canta, no, olvida la niña. Y la niña, ¿dónde ha llegado? Porque muchos de ellos llorarán cuando te vean. ¿Cómo ha cambiado la vida, tu vida? Sí, ha cambiado. Yo intento que sea lo menos posible con respecto a lo personal. Siempre en lo artístico, pues agradezco y ojalá sigamos, pues, si tu paso, si Dios quiere, hacia arriba, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues, pienso que hay que seguir trabajando muchísimo en mantenerte, creo que es lo que más cuesta en esta carrera. Y para eso hay que trabajar día a día, ¿no? Y que la gente no se olvide de ti. ¿Y cómo se hace eso? Pues, sigo trabajando, yendo a todos los sitios donde te llamen, estando muy presente. Todo, benéfico casi todo. Estando muy presente. De hecho, el día 17 de junio tengo un benéfico allí en mi hermana. Bueno, hay que estar en todos lados, ¿no? Creo que en este mundo, pues, hay que colaborar unos con otros y hay que trabajar mucho. Nadie te regala nada. ¿Tú conoces a Elías? A ver si está por ahí, que te quería conocer. Elías es un compañero nuestro, actor. No lo conozco. Pues, ahora vendrá y te va a hacer un cuestionario diferente, diferente al normal, pero con mucha gracia. Y te decía, dice, no hay que olvidar al público, hay que tenerlo y tal. Pero sí que es cierto que, bueno, es un espaldarazo tremendo el que tú tienes a nivel nacional con María Teresa, en qué tiempo tan feliz. ¿Cada cuánto vas? No, no hay, únicamente cuando ellos crean conveniente que el programa tenga dedicado... Sí, bastante a menudo. Siempre relacionada con cosas de Copla. Una semana pasada estuve, porque era Lola Flores, y estuve compartiendo allí momentos con Carmen Flores, con Luisa Ortega. Siempre que tiene que ver relación con la Copla, pues, me llaman y hacemos allí una pinceladita. No, pero eso es un tipo de nivel nacional, saldrán mil cosas de ahí. Muy agradecida, porque el programa me trata maravillosamente bien. Por eso. María Teresa conmigo es encantadora y una va, pues, muy tranquila, ¿no? Porque es como va, como es a tu casa, ¿no? En la gloria. ¿Y qué hiciste este fin de semana pasado? ¿Algo de Lola? Sí, hicimos un tema que se hizo para ella, Lola de España. Que lo ha dedicado a su trayectoria, recordando algunas de sus canciones, la zarzamora y cositas. Y la verdad que fue un momento muy bonito. También tuve el placer y la suerte de poder hacer una cosita capela. La periodista que entró en el Dereme el día de la muerte de Lola. La única. Porque no dejaron entrar a nadie. Entré con Perla de Huelva. A ver, Elías. Hola, ¿qué tal? Y aquí, para decir. Te presento a Sandra Cabrera, que tenías tú tantas ganas de oírla y de conocerla. Ay, por favor, cuánto honor. Pero, cuánto honor. ¿Tú la has oído? Estoy que no cago en mí. No cago en mí. No cago, no cago. Y aquí estamos ya, estamos con las palabras ya, estamos ya buscando el lenguaje nuevo. Ella es de la líder, imagínate si es rápida. Sí, sí, sí. Ella es muy rápida en todo lo que tú le vayas a preguntar. ¿Sí? Así cuando quieras. Pero hay que... Así. Sí, tienes que darle un poco a la testa. Un poquito, una pregunta así. Mira que si de exámenes yo de neurona ahora mismo las tengo nada más que... No, las neuronas están perfectas. Tú tienes capacidad... De sobra. Por favor. Hombre, por favor. Yo tengo aquí preguntitas, esto la ha hecho un grupo de psicólogos. Bueno, y no hay como tiene el público ni nada. No, no, no. La llamada mía. No, no. Yo creo que tú rebusques en tu interior y hagas una respuesta un poquito, ¿no? Pero puede pensarla, ¿no? Sí, sí, puede pensarla. Perfecto. Cortamos. Yo he quedado en Nochebuena con mis padres en Anarmería, pero digo por favor. Bueno, la primera pregunta es muy fácil y es... Dice, ¿cuestes o enriqueces? Yo enriquezco. Vale. Ah. Pero desarrolla, desarrolla. Desarrolla. A ver, a ver. Eso es enriquezco y te quedas ahí. Me miras así y dice... Enriquezco. Enriquezco y ya... Y un pestañeo, y un pestañeo. Ya está, eso es señales de enriquecer. Y una bomba aquí dentro. Hay que aliñar, hay que aliñar ese enriquecimiento. A ver. ¿Pero da bien la cocina entonces? Así asado, pero es verdad que... Asado. Asado, asado más bien, ¿no? Sí, eso decía Michael Jackson. Vamos a hacer, vamos a mamá con sa. Vamos a hacer, mamá con sa. Pero es verdad que mi novio no se queja, ¿no? Y está bien criadito. Sí, ¿no? Sí. Pero él también hará. Hombre, por favor. Él me ayuda muchísimo y eso es... Ayuda. Ayuda un montón, colabora un montón. No te agradezco, porque el trabajo no es solo tuyo. No, no. Es de los dos. 50% en casa. Y además yo con eso tiene una suerte horrorosa. Vale, todo ayuda. Con el muchacho, el muchacho. Hemos tenido un buen ojo con el muchacho. Bueno. Siguiente pregunta. Hasta ahora. Esta va a ser muy fácil ya que estás hablando. La última vez que dijiste te amo. Todos los días, mi pareja. Pero la última vez, entonces ha sido hace poco, ¿no? Hasta mañana cuando salió por el trabajo me daba un besito. Ah, sí. Y usas ese término te amo o te quiero o... Yo más te quiero. Más, ¿no? Sí. ¿Hay diferencia entre te amo y te quiero? ¿Tú crees? Creo que más profundo es el amar, ¿no? Y en momentos más profundos, pues sí, se puede utilizar esa palabra. El te quiero quizás es más cariñoso y que sepas que me tienes a tu lado siempre, ¿no? Sí, sí. Pero no son palabras vacías, ¿verdad? Siempre que se dice... Hombre, si yo te dije, como a nadie te he querido, como ella lo sabe decir, tú te quedas que ya no puedes ya decir más palabras. Por favor, díselo solamente. Dímelo bajito. Díselo bajito. Voy a coger el micrófono. No, no, ella misma, como ella quiera, pero tú me dices. Como a nadie te he querido, como a nadie te he querido, como a nadie te querido. ¿Tú qué haces después de eso? Si tu chica es por la mañana antes de irte tú a tus monólogos. Porque yo te cocino, te lo limpio, todo, las ropas las tengo flamas, voy a recogerte lo que tú digas. ¿Algo parecido a la esclavitud? Pero con agrado, ¿no? A la esclavos. Hombre, bueno, amo. Esclavos. Qué cosa, ¿no? La esclavos que de fin. Así de pronto. Siguiente pregunta. Que esclavos estamos. A ver si tú vivías Barrio Sésamo, tú llegaste, tú eras muy pequeñita para eso. Recuerdo si a Espinete, Don Pimpón. Pues mira, de eso a la pregunta, sabemos que Espinete era un erizo, un puerco de pin, pero ¿qué era Don Pimpón? Nunca se supo, ¿no? ¿Qué era? ¿Don Pimpón? Un muñecote. Voy a lanzarle esto a Iker Ximénez, ¿ah? Cuarto milenio. Sí, es un misterio que todavía está sin resolver. Oye, Iker, por favor, Iker. Sabemos más, pero... ¿Qué era Don Pimpón? Esto no lo has sacado tú en tu programa. Tú hablas mucho de lo que es las nazcas y las piedras estas raras, los fantasmas, pero Don Pimpón es un enigma, tú tenlo en cuenta. Vale, tu palabra favorita, Sandra. Nunca lo he pensado esa pregunta, ¿cuál será mi palabra favorita? Ah, pero eso hay que tenerlo preparadito para las entrevistas con Enjundia como esta. Porque tú... Pero te puedo decir que... De carnaval. Carnaval. Me encanta. Oye, qué sonoridad, carnaval. Qué sonoridad, carnaval. Además, siendo gaditano no me podría decir otra cosa. Hombre, por favor. Ser carnaval. Y además lo que encierra. Oye, que no habíamos centrado en esa palabra todavía. Hay que apuntar. Carnaval. Hay que apuntar. Antes era perseverancia, ahora carnaval. Hay que hacer un... Hay que hacer un tema, ¿no? Un temita de la pizarra mona, ¿no? Un temita mona, sí, que ponga... Me gusta, me gusta la idea. Sí, a mí también. Estoy creando. De forma hemífera. Le has puesto a trabajar tu hemisferio, ¿no? Por favor, por favor. Tu hemisferio. Sandra. Venga. Esta pregunta piénsatela un poquito porque... Ha venido de la línea. O sea, podéis... Próximo destino. ¿No? El destino me lo voy a poner a corto plazo. De momento, ¿vale? No sabemos el viaje próximo cual será. De momento me vuelvo a la línea. De momento, realmente, vuelvo a mi casa. Por cierto, del cine Eurovisión, ¿qué va a hacer con...? ¿En qué lugar va a quedar Pastora? Yo creo, además, a los deseos de corazón que lleguen lo más altos posible. Hay una perspectiva, ¿no? Además que se lo merece, porque es una voz espectacular, que tiene España, que se lo merece porque lleva muchísimos años cantando. Y además creo que lo va a tener, que este año va a ser nuestro. Porque nos representa a ella, porque es una gran actriz. A mí también, mira. Mira también que... Continúe, por favor. Siguiente pregunta. ¿A qué no le tienes paciencia? ¿A qué no le tienes paciencia? Me da que es un pelín impaciente. Yo sí. Yo todo lo hago con los ojos. Pero eso de que es algo que te saque de quicio, que tú no... Cuando conduce mi novio. Por ejemplo. Que conduce muy lento. Uy, esos son... Y yo voy por dentro a acelerar. Ella es más Alonso. Pero creo que tienes que volver a la línea, ¿eh? Más Alonso, más Fernández, más Vettel, más Hamilton, más Weber. Sí, más de su aguita, ¿no? De Fórmula 1, efectivamente. De Juan, con mi cuñado. Mira, eso entonces es lo que te saca un poquito, ¿no? Y cómo te llevas con la tecnología, tema... Mi mal, mi mal. ¿Sí, no? Soy fatal. Yo me quedé ahí atrasada con los ordenadores. Además, es horroroso, porque yo no le hago nada. Yo se sota caballi rey con mi ordenador, que yo no lo trasteo, ¿sabes? Pues me siento en el ordenador de mi casa. Ah, cualquier cosa, de repente la pantalla es negro, se apaga el ordenador... Que el mundo botón no se riñe, está con ella que no... Y ya no sé cómo decirle muchas veces a mi pareja, el ordenador otra vez. ¿Y qué le ha hecho el ordenador? Te lo juro, nene, que no le suena el ordenador. Que nada, va a caer de sentarme. Me lo ha hecho el amigo, como entiende, ¿no? La da un baído. Bueno, así me va con la tecnología, fatal. Menos mal que aquí tenemos unos muchachos en el mundo botón, que dominan esto divinamente, sino que sería de nosotros. ¿Qué sería de nosotros? De hecho, lo mismo que vas a decir, roina, que es otra bonita palabra. Roina. Esto es roina. Me encanta. Hoy estamos de palabra, mundo de palabra. Me gustan mucho. Entonces, Sandra Cabrera, ¿cómo despedirías tú, porque estamos a punto de marcharnos? Lo último, bueno, ella no es imposible porque la gente le pide y le pide. Pero un fandango no le voy a pedir porque para tarde no le voy a pedir un fandango. Esa canción que siempre se queda, o ese estribillito, la gente con ganas de ti, pero que deja en pie esos teatros. Canciones de esas que te viene arriba y que dicen, hombre, no puedo hacer una canción de zambra, sino una marcha. Un vasacar y un algo que se queda a la gente que sale de satisfecha. A la Gran Vía, cuando sale del Lope de Vega, cualquier teatro. Tú lo sabes, tú lo notas, tú lo ves. ¿Qué canciones con las que podamos despedir? Pues yo me gustaría hacer un poquito de la última canción que va en el disco, y se llama Solo vivo para quererte. Solo vivo para eso. Así que lúcete que con ella nos despedimos hasta ya el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana, y no se puede terminar mejor que con Sandra Cabrera. Venía suelante. Cuando tú quieras, reina y suerte. Quiero de noche y día, te quiero de noche y día, te quiero de noche y día, con pena y con alegría, tranquila y desesperada. Solo vivo para quererte y me tienes sin cuidado, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el pasado. El cariño no es un cielo pintado de purpurina. El cariño no es un cielo pintado de purpurina, ni la muerte, 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 ni la muerte. ¡Suscríbete al canal!